Todo lo que ves en mí no es O si no sé, será tal vez Algunas veces creo lo que soy Y otras veces tan extraño y diferente Ya no siento tu control ni tu presión en mi alma Y sigo sin esperar Y sigo sin esperar No, 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 no Solo digo que no vuelvo No, 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 no Mi cabeza ya no va a estallar Y volver a ese lugar es repetir la soledad Y seguro que ya no quiero tu amor Todo lo que ves en mí no es O si no sé, será tal vez Algunas veces creo lo que soy Y otras veces tan extraño y diferente Ya no siento tu control ni tu presión en mi alma Y sigo sin esperar Y sigo sin esperar No, 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 no Solo digo que no vuelvo No, 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 no Mi cabeza ya no va a estallar Y volver a ese lugar es repetir la soledad No, 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 no Solo digo que no vuelvo No, 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 no Mi cabeza ya no va a estallar Y volver a ese lugar es repetir la soledad Y seguro que ya no quiero tu amor No, 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 no Solo digo que no vuelvo No, 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 no Ya no me voy a estallar No, 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 no No vuelvo, no vuelvo No, 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 no Ya buenísimo